el vídeo empezará tras este breve mensaje únete a discord donde podrás comentar los vídeos y formar parte de una gran comunidad no te olvides de compartir los vídeos para que cada día seamos más también podrás encontrarme casi cada día haciendo directo en la app morada me despido no sin antes dar las gracias a quienes patrocinan el canal haciendo posible todo el contenido también tú puedes patrocinar el contenido desde estas redes para obtener más información despliega la pestaña mostrar más muchas gracias por venir y ahora sí disfruta del vídeo habíamos decidido que vamos a intentar hablar con este señor pero que si nos nos marea mucho que simplemente le íbamos a dejar le vamos a noquear y le íbamos a robar la manguera por el simple por el simple gusto de hacerlo porque si varios parece bien buen plan chocada esos cinco vamos allá guarda y jardinero y aún encontraba tiempo de ser como un dolor de muelas como lo hacía hola otra vez usted otra vez sí y es para mí un placer ver su sonriente cara de nuevo vamos a hablar creo que no hablamos con él de todo esto así que vamos a hablar con él de todo esto que me la mano caballero quiere que nos estrechemos la mano creo que no señor pero por qué por qué nadie quiere darme la mano en este juego porque solamente me la da una persona qué pasa la historia de cómo conseguí esta bola es divertida no quiero oírla por qué me imagino que esta nariz roja no le dice nada verdad el flojo el quién el flojo es un payaso de la televisión estatal ah es bueno tan gracioso como la sarna pero sin el cómo el flojo la historia de cómo con no que reconoce a este hombre no vale tiene este pase de laboratorio algún significado para usted ninguno sabe usted lo que es esto sí tengo una herramienta parecida para abrir las alcantarillas de la finca toma que crack es español los españoles somos así somos qué es esto un teléfono lo uso para llamar muy bien joder cómo se nota eh reconoce esta caja de cerillas no fumo a tope ya está tiene algo en que usar un poco de yeso no qué pasa Maxxisburger cómo está usted espero que usted esté bien qué le parece esto es eso usted es un vendedor si estuviera vendiendo medicamentos le puedo decir de sitios mejores para hacerlo mire este pañuelo es un pañuelo manchado de maquillaje sí eso es pero bueno quiere que nos estrechemos la mano creo que no señor pues aquí teniendo un dolor de muelas qué sabe sobre los templarios quién quiere saberlo está intentando conseguir un soborno o algo usted no tiene nada que yo quiera señor excepto el placer de verle desaparecer era obvio que este hombre intentaba proteger a la condesa del mundo pero por qué bueno no hay condesas del mundo eh ser condesa del mundo no es posible hábleme de la condesa de vasconcelos no recibe visitas es lo único que necesita saber usted ni siquiera sabe que tengo que decirla ha ganado quizás la lotería los laísmos qué dolor no vamos a intentar ser honestos no somos diores vamos a ser vamos a ser los honestos ah sí sí eso es la condesa ha ganado la lotería y he venido a entregarla el cheque maravilloso ¿me lo enseña? no quiero decir que no tengo que entregarlo en persona la condesa no juega a la lotería ah por el amor del cielo ¿por qué me seguía entonces? para divertirme para hacerle quedar en ridículo para hacer que se vaya oye pues pues a ver ¿qué quieres que te diga? me ha pillado me ha pillado quiero decir me voy por ahora adiós señor es ¿qué podemos decirle este señor jardinero más que más que tú sí quiero decir a sus pies caballero me ha vencido usted usando mis propias armas contra mí no tengo nada en su contra en estos momentos me parece que es me parece que es un hombre legit uy podemos 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 hacer aquí el manguerrián de una forma muy muy fuerte vamos a ver primero nuestro entorno muchas gracias Raulico eres un crack pero eso tú ya lo sabías si no hacía falta que yo te lo dijera lo recordase si intentamos entrar nos va a decir que no pero vamos a ver como surge por favor un manguerazo eh usted si que quiere a usted no le gustaría que la gente entrara en su casa verdad bueno no supongo que no entonces demuestre un poco de consideración ok lo siento a ver el hombre el hombre hay puerta la parte principal de la casa era antigua aunque no tanto como la parte de la guardabarrera un manguerazo habría estado divertido esa es la verdad fue entonces cuando me di cuenta que salí de casa sin mi motor de asedio portátil motor de asedio portátil fue entonces ese no parecía un buen camino de entrada un rastrillo dice más que cualquier letrero de prohibido pasar yo no veo ningún rastrillo también es posible que esté esté siendo en estos momentos mister capitán topo pero no he visto nada vamos allá madre mía raúlico eso aquí no es que esto es un momento familiar esto es un momento para toda la familia ¿qué estás haciendo? eres un vicioso eres un viciante no me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera así que lo dejé en paz ya así es como me siento yo todas las mañanas cuando me levanto cargando 10 metros de manguera ¿me entiendes o no? la manguera iba desde un cuarto trastero hasta el final del césped vale vamos a ver qué podemos hacer aquí podemos usar esto oh muy buena idea me encanta como sale el arcoiris del agua joder la manguera se ha parado ¿sí? sí mi manguera nunca se para bueno siento escuchar eso es una pena cuando a una vieja tradición le llega el final ¿ha tenido usted algo que ver con esto? yo no yo qué cuyo bueno esto es el colmo ¿cómo puede pensar una cosa así? muy sencillo señor muy sencillo voy a llegar al final del porqué la manguera se ha parado y eso significa entrar en la casa usted no va a entrar de ninguna manera en la casa si entra en la casa le echaré a los perros no tienes perros no oigo perros no hay caca de perro en el suelo no tienes perros no mintas ¿qué pasa petáculo? ¿nos podemos llevar esto de alguna forma? ¿puedo entrar en la casa ahora ya directamente? ¿me estás diciendo? ese petáculo como mola no me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera así que lo dejé en paz un segundito voy a voy a guardar no vaya a ser que me metan un un mangualazo en la cabeza los templarios es el día del plátano mira lo bueno oh sí que hay perros eh usted el de las escaleras no sé que esto no tiene buena cara pero mire señor todo lo que deseo es una vida tranquila una vida sin locos extranjeros irrumpiendo en la casa ¿lo entiende? mire lo único que quería era usar el baño márchese ahora por favor vale ya me voy ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho en la mano? me ha me ha bailado el puño ha hecho así o vaya así o tenemos problemas voy a llamar a la macarnicía quiere decir la policía había una gran aspidistra sobre una mesa en el hall vale la armadura era más o menos de mi talla mentalmente tuve la visión de mi persona llevando la armadura y yendo a ver a la condesa con el jardinero intentando detenerme en vano era un gran plan si no hubiera sido estúpido e impracticable supongo habrá que hacer algo y luego ponernos detrás de la armadura ¿verdad? un gran candelabro cargado con velas blancas sencillas posiblemente muy impresionante cuando estaba encendido y también útil para mantener al mínimo las polillas pero si las polillas van hacia la luz ¿qué me estás contando George? debía de haber ido rápido cuando chocó contra la pared como si hubiera atravesado la cabeza la pared ¿entiendes? por eso está la cabeza ahí vale voy a probar voy a probar debía de haber ido rápido cuando chocó una vez ha sido más que suficiente voy a probar alertar a los perretes y luego meterme aquí me escondí detrás de la armadura y esperé a ver qué pasaba eh usted sé que está usted ahí americano muy bien perritos ahí voy pensé que me había visto pensé que me había visto un momentito era un pequeño trastero sin salida a menos que contaras con la ventana y yo no lo hice me des ese es un crack la música la guitarra y madre de dios ¿quién es usted? me llamo George Stobart siento irrumpir así salga de inmediato no es bienvenido aquí por favor escúcheme un minuto muy bien diga lo que tenga que decir señor Stobart ha habido una serie de asesinatos parte de alguna conspiración abreviando las pistas me condujeron aquí ¿aquí? no hay nada de aquí que interese al resto del mundo lo había hace más de 600 años ¿qué quiere decir? todo esto tiene algo que ver con los caballeros templarios los caballeros templarios son polvo poseían un secreto tan importante que arriesgaron mucho para poder esconderlo no sé qué tiene esto que ver con mi familia su familia tenía grandes conexiones con los templarios ¿verdad? creo que dejaron alguna pista aquí ¿por qué debería creer a un completo extraño que irrumpe en mi hogar? déjeme solo echar un vistazo si no encuentro nada pasará la noche en la comisaría de policía muy bien por favor siéntese gracias en estos momentos ya me has invitado a entrar así que óigame ¿me quiere darme la mano? querría estrecharme la mano un saludo formal será suficiente bueno ¿tiene este pañuelo algún significado para usted? ¿hacia dónde quiere ir a parar? a ningún sitio que me ayude asumido lo tiene conseguí esta pelota de un malabarista en París no soy malabarista ve y él pensó que era tan superior pero y aquí viene lo gracioso me coloqué la nariz roja y pretendí ser un incompetente el teatro se vino abajo estaba tan furioso porque le había dejado en segundo lugar sí bueno tenía que estar allí me temo que está usted en lo cierto señor Stobart sí tenía que usted estar allí ¿tiene esta nariz roja algún significado para usted? oh Dios mío el flojo era ese el payaso de la televisión ¿no? payaso en todos los aspectos menos en el de ser gracioso maravilloso tiene esta nariz oh Dios era ese menos en el de ser hacedme unos RTs ahí para que entre más gente ¿reconoce a este hombre? no nunca le había visto en mi vida ¿quién es? tengo un par de nombres de él pero probablemente falsos él es el asesino no su cara me es completamente desconocida bien al menos no ha estado aquí aún muchísimas gracias manco hermoso ¿tiene este pase de laboratorio algún significado para usted? ninguno vale ¿quiere ver mi herramienta? ¿sabe qué es esto? no pero parece muy práctico lo es lo es ¿tienen estas cerillas algún significado para usted? Club Alamut no es un establecimiento que me sea familiar joven ¿sabe lo que es esto? yeso seco no es escayola la escayola es yeso de secado ¿o no? podía ver que no la estaba impresionando no para nada es una conversación completamente chorra yo no sé dónde crees llegar sé que su familia tenía algo que ver con los templarios aunque no sé qué debería decir que mi familia tuvo algo que ver señor Stobart los templarios dejaron de existir hace siglos y en cuanto a los vasconcelos la familia morirá conmigo lo siento no lo esté bueno fuera lo que ocurriese fue hace casi siete siglos así que si los templarios dejaron algunas pistas estarán en cosas que llevan aquí desde el siglo XIV evidentemente ¿qué tiene aquí que sea de principios del medievo? ¿principios del medievo? déjeme pensar ella bueno la casa es relativamente moderna de unos tres siglos escasos ¡ah! por supuesto el tablero de ajedrez ese tablero de ajedrez tiene más de 600 años debe costar una fortuna claro que sí no es que yo fuera a deshacerme de él por supuesto no yo tampoco lo haría ese es el tipo de cosas que se pasan de padres a hijos lo siento su valor quizás sea menor de lo que piensa el juego no está completo ¿oh? una de las piezas es moderna en cuanto a la original se perdió hace mucho tiempo ¿no sabe nadie dónde puede estar? no los niños la tenían cuando fueron llevados ¿niños? ¿qué niños? todo en su momento señor Stobart a ver cuénteme ¿podría ver el juego de ajedrez? ¡claro! pero no mueva ninguna de las piezas vale gracias de cerca la pieza moderna se destacaba como nada había algo más extraño en el tablero todas las piezas originales tenían bases irregulares señora mía debo advertirla que hay ¿usted? bueno le echaré como comida a los perros ¡López! ¿qué le he dicho sobre echar extraños a los perros? ¡López! pero señora nunca sin mi permiso señor Stobart si advierto que está gastando mi tiempo le echaré como comida a los perros ¡Qué cojones! ahora quiero enseñarle algo interesante sígame increíble López abrá la puerta por favor esta es la única estructura que ha perdurado en la mansión desde la época de los templarios bonito ¿qué es? ¿una casa de verano? un mausoleo señor Stobart ¡oh! venga conmigo es una cancha de baloncesto no te fastidia ¡eh señor! ¿sí? no sé qué le ha dicho a mi señora para que le conceda tales favores aunque yo no me fío de usted no tiene nada de qué preocuparse ¿no entra usted? no los muertos no me interesan mi jardín es un ser vivo estaré allí y que es majo mira el emblema de los templarios wow esto es antiguo fue construido en el siglo XIII como lugar de reposo eterno para los templarios de los vasconcelos está muy bien conservado estos son mis antepasados y merecen respeto yo vengo aquí al menos una vez a la semana para rezarles una oración ¿le importa si echo un vistazo? por supuesto que no ¿le importa si echo un vistazo? el mausoleo contenía cinco tumbas para cinco caballeros templarios hombres de mármol a tamaño natural veamos no iba a empezar a levantar las tapas de los sarcófagos con la condesa presente no he visto una condesa presente tan el mausoleo contenía cinco tumbas para cinco hombres de mármol vale colgando del techo había un enorme cirio amarillo parecía muy viejo y nunca había sido encendido ¿sería una buena idea encenderlo? ¿ahora qué? ¿no había nada que apagar? sintiéndome como un idiota lo volví a dejar ya tendríamos que encender el cirio ¿verdad? no podía escalar hasta allí sin romper algo en la parte superior de la cúpula había ventanales imaginé que estas se abrían para purificar el ambiente cuando estaba cargado vale cerillas pero no tenemos cerillas enfrente del sepulcro había un atril con una biblia sobre él a ver era demasiado delicada para moverla una estatuilla grande de la virgen maría guardaba el lugar ave maría cuando quité la biblia encontré un dibujo en la parte superior del atril a tope es un tablero de ajedrez de cerca podía ver que el diseño estaba formado de cuadrados de cristal sobre un dibujo de tablero de ajedrez algunos de los cuadrados tenían agujeros cerrados en el centro claro a las piezas de cerca sobre un algunos de los la parte superior del atril tenía un diseño con cuadrados de cristal vale vamos a hablar con ella ¿le puedo preguntar algo? pregunte la caja de cerías no tiene cerías está vacía está vacía ¿cuál es la historia del tablero de ajedrez de cristal? ¿tablero de cristal? ¡ah! el dibujo del atril meramente decorativo estoy segura hay fragmentos de cristal que faltan ha estado así desde que yo era niña ¿no te genera curiosidad? las juntas del tablero de ajedrez de cristal parecían haber sido hechas deliberadamente no es ridículo ¿qué posible significado puede tener? es parte de un tablero de ajedrez y las juntas son para... señor Stobart usted no querrá decir hombre este lugar fue construido para los templarios su tablero es tan antiguo como los templarios es muy sugerente ¿verdad? quiero decir con más dos es la virgen maría la persona adecuada para compartir el mausoleo con cinco caballeros está demostrando ser un ignorante señor Stobart los templarios eran devotos de la virgen maría esa es una vela grande ¿dónde compraría algo así? usted no podría es una antigüedad única que yo sepa ¿cómo de antigua? data de la edad media de cuando los moros controlaban España la vela debía ser encendida como señal para los trabajadores de la mansión cuando iba a ser atacada por los moros ¿quiénes son estas personas exactamente? mis antepasados estos cinco hombres fueron todos miembros de los templarios cinco antepasados dentro de la orden debe estar muy orgullosa cinco no seis ¿dónde está el sexto caballero? lo perdimos ¿usted perdió un antepasado? es una cuestión familiar no tiene ninguna importancia tiene relación con la maldición de los vasconcelos ¿verdad? sí la tiene espero que respete mi deseo de no hablar de ello bien lo dejaré por ahora creo que es esto esto es a lo que el manuscrito apunta es extraordinario debo entender que los templarios dejaron aquí un enigma y que durante todo este tiempo no nos hemos dado cuenta que existía el enigma fue maravilloso ver ante mí el cambio de la condesa bien vale no hay tiempo para la autocompasión ¿verdad señor Stobart? el misterio ha durado mucho pero acaba aquí y ahora todos esos años de fatalidades estaban empezando a alejarse de ella López López deja esa manguera y escucha ve a la casa y trae mi tablero de ajedrez sí el viejo tablero de ajedrez oh condenado juego ve deprisa qué bueno Jesús esto es emocionante ¿verdad? aparecerá súper no se emocione demasiado esto puede que sea un callejón sin salida no lo creo ni por un momento me alegra verla feliz feliz ¿sabe? creo que lo soy ¿qué te parece ahora que ha llegado madre mía el americano americano os recibimos con alegría vamos usted conoce su historia con toda seguridad ¿cuál es su opinión sobre los templarios señor Stobart? los templarios no creo que sean peor que otras órdenes de caballería está confundido comparados con la falsedad de los políticos de los hospitalarios o con la brutalidad de los teutones los caballeros templarios fueron la caballerosidad personificada ese asqueroso y ambicioso rey francés y su perrito faldero el papa hicieron mucho daño por culpa de ese tirano egoísta la desgracia cayó sobre mi familia fue hace mucho tiempo algunas cosas nunca mueren la injusticia es una de ellas mientras esperamos me gustaría saber qué pasó realmente aquí quiero decir la maldición y todo lo demás todo empezó en tiempos de la disolución de los templarios don Carlos había ya dejado sus filas para convertirse en un estudioso ¿don Carlos? ¿es él la persona que se perdió? sí pero no tuvo en cuenta a su obispo local él ambicionaba nuestras tierras y estaba decidido a utilizar el edicto papal como excusa para destruirnos don Carlos había partido en uno de sus viajes de estudios cuando la inquisición llegó cuando don Carlos regresó encontró a todos sus siervos asesinados y a sus hijos desaparecidos se llevaron a los niños pero ¿para qué? nunca lo sabremos el obispo negó cualquier conocimiento sobre la desaparición de los niños pero testigos vieron a sus hombres matar a los sirvientes encargados de protegerlos ¿qué le sucedió a don Carlos? juró que encontraría a sus niños aunque tuviera que ir al fin del mundo se puso la armadura tomó su espada y escudo y partió solo nunca fue visto de nuevo que triste la historia ¿no? ¡Ah! ¡López! ¿tiene las piezas? sí señora como pidió por favor señor Stobart sería tan amable señora tranquilícese López creo que las intenciones del señor Stobart son buenas muy bien señora mi señora parece confiar en usted pero usted no no señor a ver encaja señor Stobart encaja de forma rápida me di cuenta que piezas encajaban en sus agujeros muy bien fíjate que en el montaje del director te ponen puzzles vale esa no es una buena idea quizás no 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 de ninguna manera de ninguna manera no esa no es una buena idea qué hay que hacer aquí quizás no no a ver este tiene su par este tiene su par este tiene su par sí totalmente un no un no vale esa no es una buena idea vale aquí esa no es una buena idea un no quizás no a ver qué es lo que me estoy perdiendo esto esto es el esto es el caballo quizás no esa no es una buena idea no esa no es una buena idea vale este será el cil de ninguna manera vale si este es el rey de ninguna manera esa no es una buena idea el rey solamente se puede mover vale si este es el caballo solamente se puede mover de ninguna manera quizás no es el caballo no este ah solo puedes mover las piezas en la fila frontal vale vale entiendo entonces este está bien vale este está bien este está bien ya está ya está ¿no? si se mueve aquí no se puede mover porque está la torre si se mueve aquí el rey se lo come si se mueve aquí no claro vale no vale ahora ahora sí si se mueve aquí si para que si se baja aquí abajo el alfil se lo come si se baja así se pone aquí el caballo se lo come y si va aquí se lo come el rey y si va aquí también se lo come el rey ya está quizás no no entiendo no entiendo por qué señor Stobart mire ¿qué es esto? no será no será el santo grial ¿verdad? no señor Stobart es el cáliz de comunión de los vasconcelos perdido durante casi 700 años wow bien continúe yo yo no puedo casi no me puedo creer que sea real ah adelante viva un poco ¿estás seguro? este es su momento de triunfo señor Stobart si estoy seguro la posibilidad de trampas mortales se me ocurrió solo unos días después oh muy bien perfecto así que el maleficio de vasconcelos se ha deshecho ah no la condesa estaba ilusionada con encontrar el cáliz perdido pero todavía queda el misterio del caballero desaparecido bueno de momento puedes olvidarte de eso y volver a la búsqueda del secreto de los templarios de hecho le prometí a la condesa que encontraría a don Carlos a tope ¿le prometiste? puedo explicarlo todo te va a la marcha con una aristócrata española vieja y marchita la condesa me confió el cáliz y la búsqueda de la tumba de su antepasado estás tan loco como ella ¿no tienes suficientes problemas Khan y los templarios? todo es parte de una misma cosa este cáliz es importante estoy seguro el manuscrito nos apuntaba al caballero y tengo que encontrarlo ¿y entonces qué? no lo sé pero cuando el caballero y el cáliz estén reunidos quizás lo sepa ¿vale? este es el cáliz que descubrí en España todavía no me explico por qué te lo dio la condesa después de tenerlo perdido todos estos años se lo da un completo desconocido le falta una gamba para hacer una paella la condesa es una buena mujer no deberías compararla con el marisco no me sorprendería que hubiera algo entre tú y esa condesa ¿hablas en serio? por la edad que tiene podría ser mi abuela la paella no lleva gambas ¿la paella no lleva gambas? ¿dónde lleva gambas la paella? ¿y chorizo también? ¿y morcilla? vamos a ver el manuscrito otra vez ya es no estaba por aquí reflejada el cáliz la paella con gambas siempre sí sí ¿crees que debería ir a Marib? Siria está bastante lejos George hay paellas con cigalas y con carabineros pero no con gambas no es lo mismo ¿eh? vale 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 a ver muy bien ¿qué pasa chaval? ¿cómo estamos? eres un eres un chico travieso ah muy bien no me apetecía nada ir cargando por ahí con el rifle el rifle parecía peligroso para el que lo usara un juego de despacho viejo un juego de despacho viejo y una estatuilla barata de escayola no parecían de mucha ayuda por aquí un juego de despacho viejo y una estatuilla barata de escayola no parecían de mucha ayuda por aquí ¿eso es una silla de oro? había algunas ofertas estupendas en la estantería si tuvieras un museo de trastos era el tipo de timbre que ves en las recepciones de hotel no me lo esperaba aquí ¿qué? el puesto lo cuidaba un chico joven de unos 12 años oye tú chaval ¿habla ingleso? ¿explica ayuda anglasei? ¿parle bu anglé? yes, sí y por supuesto oui y por cómo suena mejor que sea usted que yo señor me llamo Nejo bienvenido a mi gran bazar de mercancía de calidad muy bien mira esta pelota ¿qué piensas de esto? oh señor que juguete más espléndido uno de estos días cuando sea rico voy a reunir una colección de fama mundial de bolas de colores brillantes ¿lo dices en serio? totalmente en serio la gente vendrá de todos los rincones del mundo para ver mi ¿y? colección los rockefellers y los gettis pueden guardarse su multitud de lo que ellos llaman objetos artísticos pero dígame ¿qué tiene de bueno un Picasso si no puedes hacerlo rebotar en una pared? puede que tengas razón vuelve subtembre de suscripciones a mitad de precio del test al 25 de septiembre habrá que hacer habrá que hacer ahí un un spam un spam cuando llegue el momento tendré que ponerme ahí pum 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 un cómico eso no me sorprende porque la gente paga menos por la suscripción pero el streamer se lleva el íntegro ¿no? ¿has visto a este hombre antes? me alegro de decir que no señor ojos fríos ojos fríos ¿te suena el nombre de Merlin? me temo que no mi viejo amigo habrá que ver habrá que leer bien este año mira esto una llave de las que usan los trabajadores de las alcantarillas de París cayu callai señor recordaré este día para la posteridad mis nietos estarán fascinados madre mía ¿qué piensas de esto? bueno más allá de lo obvio muy poco aunque el dibujo me resulta familiar ¿qué piensas de esto? este yeso me fue muy útil en Irlanda ¿de verdad? su pozo de historias de viajante nunca deja de sorprenderme venga choca esos 5 conejo prefiero no hacerlo señor por lo menos no hasta que se quite ese aparato de dark alambres Seikansok que lleva que lleva tan mal escondido en la palma muy bien ¿te has dado cuenta? esos fueron prohibidos en tres convenciones sobre la limitación de armas lol ¿qué piensas de esto? excelente artesanía siglo XII o XIII ojalá tuviera cosas como esas para vender ¿qué piensas de esto? un pañuelo de papel de doble capa y tamaño grande manchado de maquillaje blanco tortita número 7 de Bestamer aparentemente joder ¿te dice algo la palabra templario? ¿templario? 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 sí claro ¿te dice algo? sí una serie de libros espléndidos de Mr. Leslie Charteris sobre el garanuja de Mr. Simon Templar estupendo ha sido de gran ayuda anejo ¿algo más? el programa de televisión el santo con Mr. Roger Moore el de la ceja extraña y un monigote con un halo nunca he visto nunca vi el santo en la serie original ¿qué tal qué tal estaba? ¿la visteis alguno de vosotros? así que lo único que Templar significa para ti es Roger Moore solo lo veía por el monigote con el halo se movía mejor lord qué cabrón entonces no me equivoco si digo que la palabra templario no te dice mucho bueno supongo que es esa orden de caballeros que la inquisición eliminó en 1312 eso es ¿qué más sabes? ¿cuánta información crees que cabe en una tarjeta de Trivial Pursuit? ¿en una qué? de la edición medieval lo tuvimos en el puesto hace un par de años pregúnteme que es un cancerbero venga me sé todas esas cosas no importa vale olvídate de los templarios por un rato ¿qué sabes de los caballeros? ¿como los cruzados? vinieron al este en una misión loca y sin sentido sacrificaron miles de vidas incluyendo las suyas por orgullo lo que no entiendo es como alguien los puede encontrar románticos una buena observación ¿es tu padre el que se esconde en la parte de atrás del puesto? sí que lo es un tipo formidable se llama Ayub ¿no suena como si le respetaras mucho? ¿no? no solo le respeto sino que me cae muy bien a pesar de sus fanfarronerías nos llevamos muy bien muy bien ¿no es un gato muy amistoso el que tienes aquí Neho? no señor es un gato muy antipático ¿por qué lo tienes? oh no es mío simplemente descansa donde le apetece y hoy le apetece descansar aquí como diría Kipling es un gato que anda solo una fiera independiente y huele a ver ¿es este puesto tuyo? oh sí señor aunque puesto no le hace justicia al mejor de esta bulliciosa metrópolis ¿esta es una bulliciosa metrópolis? bueno no de por sí no pues no mientas pequeño druán ¿hablas muy bien inglés? gracias señor aprendí por las cintas que mi tío me conseguía ah un curso de idiomas no señor Gipsanguster Gusifinote und Agatha Watho ¿cuánto cuestan esos libros de ahí en la estantería? ¿tiene libras sirias? creo que debo tener un par de libras irlandesas entonces entonces son demasiado caros para ustedes señor hasta luego Onejo adiosito señor a ver ¿qué podemos hacer por aquí? ¿qué tiene esto de especial? va a ser algo que podamos tocar por aquí ¿qué pasa cuando tocamos al gato exactamente? que se va se pone ahí como no le veía el sentido a ir hasta allí para que me arañara me quedé donde estaba